Sufrimientos y rostros de tristeza por la derrota de la escuadra mexicana durante el juego de esta mañana demostraron tanto el candidato a la presidencia municipal de la Alianza Quintana Roo Avanza, Filiberto Martínez Méndez, como sus cientos de seguidores que se reunieron en el domo de la cancha de la Colonia 28 de Julio. A pesar de ser martes, cientos de seguidores acudieron a disfrutar del encuentro futbolero México-Uruguay y la justa deportiva al inicio mantenía a los espectadores al borde de las sillas por la esperanza de que México ganara. Lamentablemente el gol uruguayo cayó y el desánimo permeó en el ánimo de todos. Al medio tiempo, los taquitos, los refrescos y la música medio conformaron a la asistencia por el temor de que la selección nacional perdiera en esta fiebre futbolera, aunque hubo otros que realmente disfrutaron de la música y de sus momentos políticos futboleros. Sin embargo, el candidato a la presidencia municipal, Filiberto Martínez Méndez, trató de levantar el ánimo a la asistencia, abrazó, besó y jugó también con los pequeños luego de regalar balones que hicieron la delicia de todos y no solo de los peques. Fili y la gente que cree en su proyecto político disfrutaron de esos momentos deliciosos y la excelente voz del corresponsal de Sudáfrica en solidaridad, Ramiro José Esperanza. Solo que los errores y el llamerito de los jugadores mexicanos hizo cardíaco el partido al regreso del medio tiempo. Empezaron las porras, los gritos, las arengas y los nervios y el yacasi y el yamerito marcó el tiempo restante del encuentro México-Uruguay y a pesar de todo México perdió y los sufrientes políticos futboleros debieron abandonar la cancha de la 28 de julio sin tener que festejar esta vez.